Pasión, amor, corazón y mucha humildad Mujer, llena de mucho querer, con el deseo de ayudar, ella es ejemplo y bondad Mujer, es hora que con amor, llevas la linda labor, quiera a todos proteger Siempre, piensa primero en su gente, trabajar duro ella siente para darles bienestar Son los niños de esta ciudad, y el adulto mayor su principal motivación Ella ha querido transformar dolor, quiere dar amor para ayudar Ayudar, ella trabaja por cambiar temor, por seguridad, quiere apoyar y ayudar Pasión, amor, corazón y mucha humildad Pasión, amor, corazón y mucha humildad Mujer, llena de mucho querer, con el deseo de ayudar, ella es ejemplo y bondad Aujer, es hora que con amor, llevas la linda labor, quiera a todos proteger